Ya, y esta cuesta que viene es con batería, batista cortesanina, sobrino del Rafucho, los chinganeros, el macaelo, la combina objetiva, la alcantos cantos y aristócrata del canto, destino y voz soberana, Rafael Andrade Rafucho, el arte de la chingana Acordando aquellas puntas de los joven Caramba que viva la alza, la garra y bomba que viva Caramba que viva la alza, la garra y bomba que viva Que viva la alz, los de los banderos y con baterías Que viva la alz, los de los banderos y con baterías Caramba que viva la alz, los de los banderos y con baterías Que no pare la orquesta, que estoy de fiesta y con batería